Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Saludos amigos, buenos días. Aquí comienza Contraparte, su toca ya queda obligado 8 a 9 de la mañana cada domingo en hilando finos de revisión a otro nivel. Señora, nosotros tenemos hoy una invitada muy especial acá, se trata de Evelyn Fernández, ella es de la circunstancia número 1 de nuestro municipio, Santo Domingo Este, ella es candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno, pero yo lo que quiero resaltar de ella es que como yo me he obligado a pasar todos los días de Santo Domingo Este para el Instituto Nacional, cuando usted, antes de usted cruzar el puente Duarte, allá para que usted mire a la derecha, iba a ver ahí en las alturas de un edificio que dice Fundación Evelyn Fernández, es una labor que yo la conozco muy bien, de más de 20 años, y yo creo que si la gente de la circunstancia nos coge a Evelyn como diputada, Santo Domingo Este va a tener una digna representación en la Cámara Baja. Evelyn, gracias por atenderme esta invitación, para mí es un honor verte de nuevo, y que tratemos algunos temas por acá, sobre todo preguntarte por qué Evelyn Fernández debe ser diputada de nuestro municipio. Buenos días, gracias a ti por la invitación, y aquí estamos como todos los días en pie de lucha. Son muchas las razones por las que se entiende y entiendo que debemos dar un salto a la Cámara de Diputados, como no tanto es la foto que me identifica en el puente Juan Bosch, me identifica también una trayectoria de trabajo, de constancia, de lealtad, y sobre todo coherencia en mi partido. Más que política, me identifico como una comunitaria, y por eso es la razón de que esa foto tiene más de 23 años en la cabeza del puente Juan Bosch, que anteriormente era el puente Duarte. Bueno, está el puente Duarte todavía. Sí, está todavía claro. Está un paralelo. Pero, ¿sabes qué? Los políticos, en su mayoría, y me incluyo ahí porque lo soy, no están identificados dónde está su sector, dónde viven. Entonces, desde ya, desde que empecé a esta labor comunitaria, que es desde hace muchos años, desde jovencita, desde que estaba en el bachiller, siempre me ha gustado trabajar por mi comunidad. Actualmente soy regidora, este es mi tercer periodo, soy la segunda más votada a nivel nacional. He participado ya en los cinco certámenes hacia el mismo cargo. Fui sacrificada dos veces, pero he tenido la oportunidad de que mis municipios me han apoyado porque han visto, como dije anteriormente, la trayectoria que hemos realizado a beneficio del municipio. Ahora bien, ¿por qué Evelyn entiende que puede dar un salto al Congreso Nacional? Pues Evelyn ha completado muchos de los proyectos como regidora y, mirando el alcance que tiene una diputación, entendemos que tenemos proyectos que abalcan a nivel nacional, que todos los dominicanos debemos aprovechar. Evelyn, tú sabes que tenemos mucho tiempo compartiendo el municipio. Y, como decía antes, conozco muy bien el trabajo que realizas allá. ¿Qué tú crees que hace falta en Santo Domingo Oeste para que Santo Domingo Oeste arranque de verdad? Porque, fíjate, somos el municipio con mayor demografía en República Dominicana. Somos un municipio con una extensión territorial enorme, pero, como digo yo, nosotros tenemos allá parte urbana, parte suburbana, tenemos batallas, tenemos campos. Pero, fíjate, allá yo le he puesto una zona, Tugurios. ¿Por qué? ¿Por qué Tugurios? Porque, por ejemplo, ah, me metí en el solar del Pidio Báez. Entonces, ahí hay zonas que tienen hasta 5.000 familias que no tienen nombre. Los solares de Juan, pues ahí hay 5.000 casitas, pero son, están alejados del municipio, pero están en el municipio. Entonces, yo no sé, en tu planteamiento para corregir esa distorsión, ¿qué tú tienes en carpeta? Bueno, desde ya nuestro gobierno, encabezado por Luis Sabinadel, está trabajando en la titulación de esas áreas que todavía no tienen identificado o documentación que identifiquen quiénes son los dueños. Eso es un trabajo loable que está haciendo la dirección de titulación y le estamos dando seguimiento. E, inclusive, en el sector, el sábado, tuvimos la visita de ese equipo de hombres y mujeres de titulación con la finalidad de darle a cada persona su título que, inclusive, le da valor, le da seguridad, porque lo que busca un ser humano es tener una vivienda donde su vejez la pueda pasar tranquilo. Pero, sabes que nuestro municipio, como dices tú, es muy grande. Y yo entiendo que si nosotros estimulamos, especialmente lo que es el litoral del Mar Caribe, donde queda el acuario, hay planes futuros donde debemos de atraer inversionistas. Así podemos lograr que esos inversionistas, a través de hoteles, restaurantes, lo que ellos entiendan, puedan suministrar a esa población más empleo. Cuando una persona tiene ya una independencia económica, cambia no solo la persona, cambia su hábitat, su medio ambiente. Y de esa forma podemos hacer cambios. Nosotros tenemos que mirar hacia el futuro como municipio Santo Domingo Este, porque es un municipio turístico, pero también ecológico, porque ahí tenemos varios puntos que deben de ser explotados por nuestro municipio. E invitar a los demás que no son del municipio a participar y a disfrutar de los tantos puntos que tenemos turísticos. Has hablado de nuestro malecón, el Avenida España. Por ejemplo, algo que yo entiendo, que los legisladores de ese municipio, circunstancias 1, 2 y 3, a partir de agosto deben hacer, no importa que se reelijan algunos, porque hay varios aspirando a reeligirse, y que surjan nuevos legisladores. Yo espero verte siendo colega del Pidio Baez en la Cámara de Diputados. Hay algo, y por ejemplo, hace ya casi 20 años que se expropiaron los terrenos de la Marina de Guerra. Y esta semana estuvimos por Boca Chica, y eso está listo para ese traslado y no se termina de hacer. Y lo que he planteado ahí, oye, ¿desde cuándo? Se llama Santo Domingo 2000. O sea, que eso está planificado desde 2000, que eso va a ser zona hotelera, etcétera, etcétera. Y ahí comenzaría el desarrollo de esa zona que estás explicando. Vi también, frente a nuestro malecón, que hay tres nuevos proyectos habitacionales de altos edificios. Entonces, yo creo que los legisladores como que deben unificarse un poquito más para trabajar juntos. Por eso que te está planteando. ¿Qué tú crees? Claro que sí. Y tengo para decirte que desde el 2004 participamos en la administración de Domingo Batista con ese proyecto. Sí, por eso también es que se está del 2000, ese proyecto. Fuimos autoras de, o sea, parte de la comisión que aprobamos ese permiso, o más bien esa transferencia, no de títulos, sino más bien de la Marina con el proyecto turístico que es San Susi. Pero como entenderás, ya eso escapa de las manos de quien le habla. Es algo administrativo y tenemos que esperar. También es administrativo, pero si los legisladores presionan juntos, le toman el pulso a cualquier presidente. Es todo cuestión de interés. Por eso te estoy diciendo, yo tengo que velar por el desarrollo de mi municipio. Y una de las cosas que me inquieta es exactamente impulsar ese turismo interno. Y lamentablemente no se ha hecho. He observado que muchos alcaldes, porque he estado en diferentes administraciones, han motivado o han dicho de exonerar a esos inversionistas de los impuestos, pero que el ayuntamiento es algo local y por ende necesitamos de la Cámara de Diputados resoluciones que permitan realmente motivar el turismo en esa zona de nuestro municipio. Concretamente, Evelyn, ¿cuáles proyectos tienes en carpeta para una vez te instales en agosto como diputada? Uno de los proyectos que tengo en carpeta es el uso de las aguas subterráneas. Sabes que nuestro municipio, gracias a Dios, tiene un crecimiento galopante. Y una vivienda, para ponerte un ejemplo, que tiene cinco personas, tumban esa vivienda y ves que hacen esas torres grandes. Y crecen, mi municipio está creciendo de forma vertical, no horizontal. Pero así es el desarrollo, ¿eh? Ese es el desarrollo deseado, claro, y debe de ser así. Porque el crecimiento vertical te impide que se construya lo que trabajamos ahorita. Esa desproporción de viviendas en la afuera que tú no encuentras ni cómo trabajar. Porque no hay un plan. Yo digo, por ejemplo, que República Dominicana, y que me perdonen mis vecinos, no tiene asfalto para tantos pobladitos que han hecho alrededor de los pueblos. No hay asfalto. Porque no se construye planificada. No hay comunidades que antes eran lejanas. Yo soy de un campo, yo soy rural. Mi comunidad se llama Palo Alto, en Barahona. Es un distrito municipal. Ahora tú te encuentras, lo que antes íbamos, por ejemplo, de Palo Alto, es aquí y me ya la escuela. Eran dos pueblos. Ahora tú cruzas por ahí, es un solo pueblo, las dos comunidades. Y eso pasa a nivel nacional, donde quiera que tú te muevas. Y nuestro municipio no es excepción. ¿Y sabes por qué? Porque nuestras autoridades, cuando digo nuestras me refiero a todos los gobiernos, no han tenido el cuidado de evitar ese crecimiento inusual. En la entrada de Vicente Noble, en Barahona también, estable el proyecto agrario AC-52, que era similar a la Cruz de Manzanillo, y ahí se exportaba plátano y guineo. Ahora eso se llama la Nueva España. Porque las parcelas se han ido vendiendo a gente que se ha ido para España. Y ahí lo que hay son mansiones. O sea, eso que ahí se ven es una realidad. Y vemos que con ese crecimiento ha permitido que muchas personas empiecen a hacer pozos sin control y sin la calidad de vida. Entonces, eso dificulta que dicha distribución del agua, que es un derecho de todos los dominicanos, no lleguen a tiempo. Entonces, mi preocupación, especialmente en muchos sectores como ese Mandinga, especialmente la Isabelita, que tienen ese problema, pues tenemos que buscar solución para que ese líquido, que es tan preciado, llegue a todas las... En mi casa yo tengo mi propia bomba, sumergible. Sí, pero no debemos de pensar en el yo. Debemos de pensar en una comunidad entera. Mi casa soy yo y es mi hija al lado que tiene una casa igual que la mía. No casa, no. Casotas, son grandes las dos. Y se lo dificulta el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar nuestros medios. Claro, claro que sí. Pero entonces, como legisladora, yo tengo que buscar no la solución personal, sino a nivel general. Va a tener que hacer un inventario muy grande. No tanto, porque mira, sabemos que hemos hecho un estudio, hemos tenido ya conversaciones con el director de la CAS, con el ministro de Medio Ambiente. Sabemos que existen proyectos similares archivados en la Cámara de Diputados. Simplemente tenemos que unificar y que se realicen, se ejecuten a beneficio de una comunidad que sí necesita. Claro, sabemos que hay intereses por muchas razones, pero deben de prevalecer las necesidades y las soluciones de esas comunidades que verdaderamente están devastadas y están desorientadas y, sobre todo, no tienen representantes que les duela. Oye, mencionaste una sola palabra ahí. Y qué bueno que después de esta entrevista va otro amigo nuestro, que ahora mismo es diputado, el Pidio Báez. Y yo le voy a dar esta tarea a los dos. Yo siempre, ¿sabes que yo vengo de trabajar varios años en el Senado de la República? Y yo siempre he dicho, un grupo de proyectos que perimen, decenas, tal vez cientos, ¿sí? Ah, pero Evelyn presenta un proyecto, perimió, y el Pidio lo recoge, y sin quitarle una coma lo somete como es. Yo creo que ustedes deben prepararse para que el Senado de la República y la Cámara de Diputados va por lo que yo denomino registro único de iniciativa legislativa. Oye, para que no le quiten la idea a los colegas que presenten el proyecto. Para que no plagien. Y otra cosa es también, ¿y por qué, por qué la Gaceta no te pone a ti? ¿Quién sometió X o Y proyectos? Porque las leyes, las firmas, el Presidente de la República como Poder Ejecutivo y los presidentes de ambas cámaras y los secretarios de ambas cámaras. Pero no te dice quién sometió a este proyecto. Esa es una tarea que yo se la dejo a Elpidio Báez y a Evelyn. Evelyn Fernández, candidata a diputada, circuncrición número 1, Santo Domingo Oeste, Partido Revolucionario Moderno. Evelyn, nos sentimos bien con que has asistido a esta invitación. Tenemos unos minutos finales para que tú le digas a los televidentes, revidentes y cibernautas de Ilando Filmo Televisión a otro nivel, algo que nos haya faltado. Y tu mensaje final a esta gente, ¿para qué voten por ti? Mi mensaje final es que no nos equivoquemos, que miremos atrás y veremos la trayectoria de trabajo, de dedicación, como dije en un inicio, de esta servidora, que me ayuden con el voto de confianza que durante 23 años no les he fallado. Soy una mujer trabajadora, una madre, una amiga, y seré tu mejor representante en el Congreso Nacional. Mi número es el número 4. Hay que decirlo que el número 4 es de Evelyn, la boleta 1, marcando a nuestro presidente Luis Abinader. Estamos detrás del 70%. Así que no se equivoquen y vamos hacia allá. Vamos por más. Finalmente, un poquito ahí. El diputado Tonti Ruiz Miel Domínguez tiene un proyecto para dividir la provincia, ¿no? Sí. Provincia Matías Ramón Mella, creo que le quiere poner a la parte de Santo Domingo Norte para arriba. Ayer discutíamos con un grupo de muchachos de dos liceos de Santo Domingo Este, y la mayoría de los muchachos planteaban prácticamente lo mismo. Son jóvenes de primer voto que estamos detrás de ellos. Estamos detrás de dos votos. Del primer voto, del voto de la mujer. En eso estamos trabajando, en nuestro nuevo partido. Pues, como tú sabes bien, yo estaba en la dirección central de Fuerza del Pueblo después de irnos del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora estamos en un partido nuevo, el partido primero de la gente. Y andamos discutiendo con las mujeres y los jóvenes algunas cosas de nuestro municipio. Y la mayoría están de acuerdo con eso, con que nosotros allá nos quedemos con la provincia de Santo Domingo, con Boca Chica, Guerra, Ato Viejo, La Caleta y Santo Domingo Este como capital. ¿Qué te parece ese proyecto? Bueno, me parece, es un proyecto un poquito, ya tiene sus añitos, lo veo con buenos ojos, porque imagínate, una persona que tenga un problema legal desde Santo Domingo Norte, venir aquí a la Chalestegor, la distancia es bastante. Entonces, deberían de dividir la provincia para facilitar a los municipios los servicios básicos y normales de toda una provincia, como es la misma fiscalía, como son hasta los mismos hospitales, que según los habitantes, bueno, tienen su participación. Y facilitarían muchas cosas, descentralizarían muchas cosas también, y a través de ello habría un mejor servicio hacia todos los ciudadanos. Bueno, Evelyn, muy agradecido de que hayas estado hoy con nosotros. Para mí más, gracias por la participación. Te hicimos madrugar. Eso es normal, eso es normal en Evelyn. Solo que estamos acostumbrados a esto sabemos lo fuerte que es madrugar. Yo lo hice durante 11 años, abriendo radio. Dice un dicho dominicano que el que madruga Dios lo ayude, entonces estamos detrás de eso. De manera que nada esperamos volverte a ver después que seas diputada. O después que seas electo. Esta es una diputación declarada por fe. Bueno. Bueno. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global. Noticia, minuto a minuto. Noticia, minuto a minuto.